Solo quiero estar así, en tus brazos viéndote, mas sin hablar Solo quiero estar contigo, sin miedo amándote, así tan fuerte Solo quiero ver el sol, alumbrando nuestro amor, así tan fuerte Decirte eres lo más lindo, entregarte el corazón, toda la vida Solo quiero estar contigo, desnudar toda mi vida Decirte eres lo más lindo, decirte que tú eres algo Más que solo un simple encuentro, algo más que un sentimiento Algo más que esta canción que sale de mi corazón Solo quiero despertar, en un mundo ideal Donde los dos, nos juntamos más distancia De estar juntos nada más Y así decirte Solo quiero estar contigo, desnudar toda mi vida Decirte eres lo más lindo, decirte que tú eres algo Más que solo un simple encuentro, algo más que un sentimiento Algo más que esta canción que sale de mi corazón Solo quiero estar contigo, desnudar toda mi vida Solo quiero estar contigo, desnudar toda mi vida Decirte eres lo más lindo, desnudar toda mi vida Decirte eres lo más lindo, decirte que tú eres algo Más que solo un simple encuentro, algo más que un sentimiento Algo más que esta canción que sale de mi corazón Solo quiero estar contigo, aquí amándote